Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos, a todas y a todes, a este festival tan genial, que rebosa de mucho talento, se la van a pasar bien chido, pónganse cómodos, esto es una gran experiencia y les juro que se la van a pasar chingoncísimo, así que empezamos, venga. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video